El futuro lo escriben los elegidos para triunfar, con códigos de programación con talento T.I. Cuando vi la convocatoria por redes sociales y por los periódicos decidí escribirme a mis un TIC para probar suerte. Me interesó estudiar programación porque me parece que es un campo que está potencializándose últimamente mucho. El interés surgió principalmente porque hay muchas herramientas que se pueden desarrollar gracias a la programación. Lo que hay aquí es oportunidad, lo que hay aquí es talento porque estamos hablando de los jóvenes de este país, de las oportunidades. Y este ministerio, yo creo que es el ministerio que genera más oportunidades porque llega a la puerta de la casa de cada uno de nosotros. Queremos felicitarlos y queremos felicitarlos por unirse a esta misión TIC. Lo que abrimos con este programa son oportunidades para todos. Misión TIC abre las puertas a lo que es el futuro. El futuro es la programación y buscar nuevas estrategias para comunicarnos, para entender el mundo. Este país cuenta con talento, cuenta con jóvenes con capacidad, cuenta con jóvenes echados para adelante que quieren seguir transformando a Colombia en oportunidades. Bienvenidos tripulantes de misión TIC 2022.